Una derivada Lo primero que tenía que saber son las tablas Y las voy a poner Por lluvia Más complicado que eso no te lo van a poner La derivada de una división es La derivada de la de arriba Hay que hacer arriba de la cadena Y la derivada de esto es 2x-3 Entonces esto es la derivada de la de arriba Por el de abajo sin derivar Menos La derivada de la de arriba sin derivar Por la derivada de la de abajo Que es la derivada del seno Es el coseno Pero el coseno es el logaritmo neperiano de x La tengo que multiplicarlo por la derivada del logaritmo neperiano Que es 1 partido de x ¿Vale? Y abajo La derivada de la de arriba sin derivar ¿Vale? Otra. Me gusta más las que tienen tres funciones. Fue la más complicada de todas. Por ejemplo. Seno. De. Logaritmo neperiano de. X cuadrado menos 3x más 5. La derivada de esto es. La derivada del seno es el coseno. Pero hay que poner el coseno de todo lo que hay dentro. Pero hay que poner la derivada de lo que hay dentro. La derivada del logaritmo neperiano es. 1 partido de lo que sea. Y luego la derivada de lo de dentro que es 2x menos 3. Esta es una función triple. Por favor. 1 partido. 4. Qué importante. 6. La derivada del test. 9. 3. Vale Otra Tecnoa un ramo Por ejemplo 3x cuadrado menos 3x más 5 Partido de 2 elevado a Coseno de x La mala leche Esto iba a poner que haya que hacer la red de la cadena Y no me aburría Entonces la derivada es Derivada o la de arriba Tienes que saber que la derivada de la raíz cuadrada es 1 partido de 2 por lo que sea Por lo de abajo sin derivar Digo Por la derivada de lo de dentro Que es la red de la cadena Entonces tenemos esto Cuya derivada es esta 1 partido de 2 raíz Porque la derivada de la raíz es 1 partido de 2 raíz de lo que sea Por la derivada de lo de dentro Que es 2 aquí menos 3 Por esto sin derivar Menos Esto sin derivar Por la derivada de esto La derivada de la exponencial es La misma Por Logaritmo neperiano de 2 Por la derivada de lo de arriba Que es menos seno de x Y abajo Esto al cuadrado Por laлавiso 2 2 3 2 2 3 otra ahora de multiplicación pues no te olvides yo te explico la división y mañana me dicen que no me va a cobrar la multiplicación te tomo los gintones y los roncó la llave, te borras y te olvido yo me tomé yo dos gintones y me puse más tonto esto no puede ser bueno mira tú que maldad tengo soy la maldad personificada bueno, la derivada de esto es la derivada de esto que como tiene una raíz 1 partido 2 raíz de elevado a x por la derivada de elevado a x que es lo mismo, elevado a x aquí tenemos la derivada de esto ¿vale? por esto sin derivar más esto sin derivar pon la derivada de esto la derivada de coseno del menos seno mira va a prender